La ruta migratoria entre Canarias y África ha vuelto a cobrarse una nueva vida. Esta mañana llegaba al muelle de la Restinga, al hierro, un cayuco, una embarcación en la que yacía el cuerpo sin vida de una persona migrante y en la que además, Eduardo Pulido, había varias personas en mal estado de salud. Sí, ahora mismo dos migrantes se debaten entre la vida y la muerte aquí en este hospital insular por graves síntomas de hipotermia. Peor suerte corría un tercero que llegaba directamente muerto en ese cayuco al filo de las seis y media de la mañana al puerto de la Restinga con 65 personas a bordo. Este es el primer fallecimiento del año en la ruta entre África y el hierro, el dúo décimo si contamos las cifras de 2023. Los negocios a pie de playa deben cumplir con una normativa estricta y locales que utilizan más espacio del permitido para colocar sus hamacas o mesas y sillas en la arena. La policía local de La Oliva ha tenido que intervenir por ocupación de la playa, Cristina González. Además, es una situación que se repite en varios puntos de la costa. Sí, el incumplimiento llega a invadir la propia orilla de las playas en este litoral marítimo. Al ser una zona de restauración, Corralejo cuenta con numerosas terrazas que han llegado a ocupar hasta 900 metros cuadrados con sillas, mesas y sombrillas. Aquí la problemática se centra en que la competencia no es solo del ayuntamiento, sino también de la demarcación de costas. Las autoridades apuntan a un déficit de personal para poder hacer frente a todas las denuncias. Por ello, el Ayuntamiento de La Oliva ya ha comenzado, ha llevado a cabo un proyecto de asentamiento medioambiental para poder delimitar en un máximo de 480 metros cuadrados el uso de la arena. De momento, cualquier instalación que se realice sobre estas playas sería ilegal al no contar con una delimitación concreta. Sentarse a tomar algo en una terraza en la misma arena de Corralejo, en Fuerteventura, o viendo el atardecer desde una zona rocosa de Adeje, en Tenerife. Estampas idílicas, pero los negocios que las explotan necesitan disponer de un permiso. Tiene que tener un control y un uso correcto de ese dominio para que todos podamos disfrutar del dominio público. Y lógicamente, si se ocupa con un permiso, pagar una tasa. El Ayuntamiento de Adeje no ha recibido quejas formales por este negocio, pero ha abierto un expediente para requerirle todos los permisos. Aseguran estar de acuerdo con todas las actividades que sumen a la oferta turística, siempre que cumplan con la normativa y cuiden el entorno. Los que bajan a la piedra es por su propia voluntad y al final lo único que intentamos nosotros es ir detrás recogiendo todas las cositas que dejan. La policía local de La Oliva ha tenido que actuar en varias ocasiones porque los usuarios de la playa no pueden ni hacer uso de la arena. Hubo terrazas que llegaban hasta el agua. Los clientes, los últimos clientes estaban con los pies dentro del agua. En caso que no existan esos permisos puede intervenir el Estado, sancionando porque no tienen ningún tipo de título. Y en el caso nuestro, si tienen título y lo incumplen, pues también la agencia de protección por un incumplimiento de ese título que se les da. La Oliva trabaja en un proyecto para delimitar y legalizar todos los usos de la zona de Corralejo Viejo. El número de turistas sigue en aumento en Canarias. En 2023 hubo récord en la llegada de pasajeros a los aeropuertos de las islas. Eso tiene un efecto directo en la ocupación de espacios naturales y urbanos. Grupos ecologistas piden que se ponga un límite para evitar la saturación de nuestro ecosistema. Desde el gobierno de Canarias aseguran que la capacidad de carga está medida y que está reflejada en normativas. El actual modelo turístico del archipiélago vuelve a confrontar a gobierno y ecologistas. El debate se reabre tras los últimos datos con más de 15 millones de visitantes en 2023 y 48 millones de desplazamientos en los aeropuertos de las islas. Los ecologistas reclaman un límite a las entradas, pero... Yo no soy partidaria de discursos de demagogia de cuántos, sino de cuánto gastan. Bueno, demagógicos no poner límites en un territorio limitado. El gobierno asegura que ese tope ya está contemplado de antemano. Que el sector turístico se autolimite después de haber pasado toda esta legislación normativa que ya establece incapacidades de carga, me parece que es redundar en el discurso. Esta lectura no es compartida. Si todo el mundo viviera como vienen los turistas que vienen a Canarias, necesitaríamos 17 planetas y medio y solo tenemos uno. Debate polarizado con distintas estadísticas. Es una muy buena noticia que el sector turístico haya creado un 6% más de empleo con respecto al 19. El primer destino turístico del mundo es París y solo tiene 8 millones de pernotaciones. Nosotros somos el octavo destino turístico del mundo y tenemos 150. Y en el que también entran en juego peticiones como el freno a las nuevas construcciones alojativas y de ocio o los actuales daños al medio ambiente. Camino cumplido. Uno de los barrios que ha quedado bajo la lava tras la erupción en La Palma. Un grupo de vecinos pide a las administraciones que les dejen recuperar su terreno. Quieren reconstruir sus viviendas donde estaban. Han recorrido, han recogido cientos de firmas para reclamar que acepten sus peticiones. Todo esto por aquí para arriba era nuevo. Sí, y hasta allí para allá. Esto tenía, hay un montón de terreno. Han pasado 28 meses pero el dolor de Salvador y su hija Inma sigue presente. La última de las coladas del volcán arrasó con todo lo que tenían. Me llevo ciento y pico matas de aguacate que tengo aquí, una casa grande que tenía aquí, que es lo más que me fastidió. Dos fanegas de plátanos, tres apartamentos, pues todo lo que tenía. Forman parte del grupo de vecinos que piden la recuperación del camino cumplido. Era un sitio maravilloso, teníamos el colegio, servicios, o sea, teníamos todo. Y al poder volver a construir y demás, yo creo que podemos volver otra vez a darle la vida que la laguna tenía. Acceder a sus terrenos les facilitaría volver a empezar. Lo único creo que la administración tiene que facilitar y agilizar los medios y demás. La vida ahora mismo está muy cara. Comprar un terreno es inviable. Los materiales de construcción son carísimos. Fueron un centenar de primeras viviendas las que arrasó la lava en esta zona, donde vivían más de 350 personas, afectados que esperan que se oiga su petición. Los partidos nacionales se centran en las elecciones gallegas con reproches de ámbito nacional. Desde La Coruña, el PSOE ha ratificado los cambios en su ejecutiva y ha pedido a los populares que acaben con su alianza con Vox. Desde Urense, el líder del PP ha vuelto a criticar el pacto socialista con los independentistas catalanes. Alberto Muñoz Feijo vuelve a su tierra para apoyar al candidato a la Junta, Alfonso Rueda, y entre mensajes a los gallegos, los reproches... Y todo absolutamente en España está en venta. Dejan claro que esta será una campaña muy marcada por la política nacional. El gobierno ha reconocido por fin que no sabe muy bien qué es lo que ha pactado con el independentismo. Tan solo hace unos días. Hemos tenido que volver a oír a otra vicepresidenta diciendo que los jueces españoles prevarican. Y tras el rechazo de Vox a la reforma del artículo 49, mensaje directo desde La Coruña del secretario general de los socialistas al líder del Partido Popular. Pues yo pido desde aquí al señor Feijo que rectifique sus alianzas con Abascal y que se abra grandes acuerdos de país en beneficio de la mayoría social española. Nuestra mano está atendida. Pre-campaña parte, el PSOE ha dado luz verde definitiva a los cambios en su ejecutiva federal, la más numerosa, con 30 vicesecretarías y 9 vocales, y con la creación de un centro de pensamiento para dar a explicado Sánchez la batalla de las ideas. La situación se vuelve aún más crítica para los palestinos desplazados en Gaza con la llegada del invierno. La falta de vivienda y calefacción los deja vulnerables al frío. Los centros médicos alertan de la escasez de medicamentos para los niños que padecen enfermedades respiratorias. El ejército israelí ha seguido bombardeando este sábado la franja donde ya han perdido la vida 25.000 palestinos. Israel muestra varios túneles ubicados en la franja donde supuestamente jamás retenía unos 20 rehenes. En las imágenes se aprecian las celdas donde los tuvieron cautivos. La cumbre del movimiento de países no alineados que se celebra en Uganda culmina condenando los ataques indiscriminados israelíes contra civiles palestinos y una petición de alto el fuego en Gaza. La ola de frío que azota Estados Unidos desde hace una semana se ha cobrado ya la vida de al menos 80 personas. El temporal ártico continuará por todo el país durante este domingo con temperaturas bajo cero, fuertes rayas de viento e importantes heladas. Y son imágenes de la evacuación que se tuvo que llevar a cabo ayer en el aeropuerto de Gran Canaria tras el aterrizaje de emergencia de un avión de Transavia. Según la aerolínea, una alarma en la cabina alertó a la tripulación de un posible incendio en la bodega. Los controladores aéreos dieron máxima prioridad al vuelo procedente de Países Bajos para que tomara tierra. Finalmente resultó ser una falsa alarma y el pasaje resultó ileso. El sábado es cuando uno de los días con mayor tráfico que hay en Gran Canaria. Entonces, bueno, pues estaba la plataforma con bastante movimiento. Había tráfico ya autorizado para la aproximación. Entonces se tuvo que salir de esa aproximación para que entrara primero el Transavia para que tuviera menos tiempo en el aire y pudiera llegar cuanto antes. En el norte de Tenerife, varias cuadrillas de seguridad y emergencia intentan localizar a un hombre que desapareció de su domicilio el pasado 13 de enero en la zona alta de la Orotava. El dispositivo de búsqueda se ha intensificado este fin de semana. La inspección con la cámara térmica, pues con la idea de que resalte a esta persona. Buscan a Juan Cabrera González, un hombre de 59 años de edad y natural del barrio de Benijos, en la Orotava, que desapareció de su domicilio a pie hace ocho días. Desde entonces, nada se sabe de él. Hay vecinos que nos dicen que el miércoles creen haberlo visto, deambulando por alguna zona del barrio, que sepamos no ha recogido alimentos en ningún sitio, tiene además muy poca ropa de abrigo y por tanto durante este fin de semana se está intensificando el dispositivo, incluso apoyado por unidades de vuelos de drones, como los que estamos realizando en este lugar. Drones que peinan desde el aire los barrancos al tratarse de una zona de terreno escarpado y de difícil acceso. El dispositivo de emergencia trabaja contra reloj, porque el tiempo juegan contra, son muchos días desaparecidos. Benijos tiene muchísimos barrancos, muchísimas cuevas en las que pudo haberse caído escondido. Al drone se le ha incorporado una cámara térmica, con lo cual estamos registrando cualquier muestra de calor. Es muy importante cualquier pista, cualquier información sobre su paradero, que la hagan llegar bien a la policía local o a la Guardia Civil. El desaparecido Juan Cabrera padece una discapacidad mental, por lo que podría haberse desorientado, lo que ha obligado a ampliar el ángulo de búsqueda hasta el municipio de Los Realejos. Y este es el momento en el que el helicóptero del GES rescataba del mar a un hombre en la costa de Franceses, en Garafía. Cayó al mar desde unas rocas y sufrió una parada cardiorrespiratoria. El personal sanitario realizó las maniobras de reanimación mientras los trasladaban al Hospital Palmero, donde ha fallecido por la gravedad de su estado. Y mucha precaución en el mar, porque toda la provincia occidental, junto a Gran Canaria, está en aviso amarillo de la EMET por fuerte oleaje. Desde el gobierno de Canarias, que tiene activa la prealerta, recuerdan que hay que alejarse de las zonas más próximas al mar y evitar meterse en el agua o jugarse la vida por una fotografía. El aviso se repite también por fuerte viento, que se va a mantener al menos hasta el martes. Nuestro clima es cada vez más árido, seco y cálido. Así lo refleja un estudio sobre la evolución del clima en las islas. 2023 fue el año más cálido desde que hay registros y 2024 va por el mismo camino. Entre el 12 y el 16 de enero, se han superado los 30 grados en varios puntos del archipiélago. 30,8 grados en el aeropuerto de Gran Canaria, 31 en la aldea y 31,8 en la oliva. Fuerteventura sí ha comenzado este mes de enero, superando el récord de altas temperaturas en estas fechas, registrado en 2010 con 29 grados y medio en Canarias. Además también con anomalías de forma general, anomalías que han sido en algunas estaciones de 4 o 5 grados por encima de los valores normales para la época del año. Y es algo que parece va a continuar. El clima está cambiando en las islas. Vemos que hay prácticamente una estación que domina sobre el resto, que suele ser una estación más cálida, más seca, y es el clima que se ha ido modificando en Canarias. Hay una nota técnica que es muy interesante, que ha estudiado la evolución del clima en Canarias, y esta nota técnica apunta que el clima se está haciendo cada vez más árido y más seco y más cálido. La Calima hará acto de presencia con más frecuencia. El invierno es la estación donde más episodios se producen y estarán también acompañados por el aumento generalizado de temperaturas. Mañana en el Palacio de Justicia de Lanzarote comienza el juicio por el caso Monte Carlo por la pieza de tunera. La causa investiga las supuestas irregularidades en la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Arrecife a una empresa de eventos. En la investigación, la Fiscalía señaló como conclusión que el importe arbitrario y fraudulentamente que el Ayuntamiento de Arrecife abonó a la empresa tunera entre los años 2009 y 2012 asciende a la cantidad de 3,2 millones de euros, de los cuales al menos 121 mil euros obedecen a pagos por servicios no prestados o duplicados. También se investigan facturas, infladas e irregularidades en la contratación. Además de al empresario Eduardo Ferrer, al cual la Fiscalía pide seis años de cárcel, se pide la misma cantidad de años de prisión al exinterventor Carlos Saenz. También se solicitan cuatro años y medio de condena al que fuera alcalde de Arrecife, José Montelongo, a los exconsejales Eduardo Lazo y Lorenzo Lemau, igual que para los trabajadores Miguel Ángel Leal y José Nieves. Hay petición de tres años de prisión también para los exconsejales Víctor Sanginé e Isabel Martino. Y otro juicio en Santa Cruz de Tenerife la próxima semana. Se va a juzgar a un jefe y un trabajador de protección civil por amenaza, falsedad documental y cohecho. Tienen más datos del caso, nos lo cuenta Elena Falcón. Al parecer los acusados firmaban que personas condenadas a realizar servicios a la comunidad efectuaban más horas de las que realmente habían hecho. Es decir, constaba en documentación oficial que habían cumplido con su condena a cambio de dinero. Y no solamente a cambio de dinero, también al parecer llegaron a recibir seis pares de votas en concepto de pago por estos certificados falsos. Se les acusa además de falsedad documental, de sobornos, porque presuntamente amenazaron a los organizadores de un campeonato deportivo con suspenderle el mismo si no abonaban un dinero. Bajo estas amenazas y con el evento ya en marcha, los promotores pudieron llegar a pagar 1.600 euros. Ahora se pide a los acusados que devuelvan ese dinero, así como multas, prisión e inhabilitación para el jefe de servicio. La educación sobre Canarias puede ser una materia pendiente entre la juventud del archipiélago. Responder bien a preguntas como cuál es el pico más alto de Gran Canaria o el gentilicio de Lanzarote no es algo tan evidente. ¿Cuál es la patrona de Gran Canaria? Este tipo de contenido se ha hecho muy viral en las últimas semanas en TikTok. Consiste en preguntar a jóvenes sobre cultura general canaria. ¿Qué océano rodea las Islas Canarias, el Pacífico? Mediterráneo. El Atlántico. ¿Cuál es la capital de Fuerteventura? El capital. Fuerteventura es... Tampoco me la ceja. Puerto Santiago. Puerto del Carmen. Puerto Rosario. ¿Cuál es la capital de La Gomera? San Isidoro. Estoy nerviosa con la cámara delante, no te sé decir. Un reto al conocimiento que puede sacar una sonrisa pero que a su vez puede ser muy preocupante. ¿Dónde se encuentra el Drago Milenario? En el Hierro. El Drago Milenario en La Palma. No, no es aquí. Aquí en Teneriza, a ver, lo que no sé, el sitio concreto. Ya, no me acuerdo. La primera vez que vi esos vídeos en TikTok o en otras redes sociales lo primero fue sorpresa, un poco de incredulidad y decir qué estamos haciendo. El contenido canario se puede trabajar de forma transversal en todas las materias pero ahí entra el caso del profesor o profesora que los incluya o no los incluya o tenga tiempo para trabajarlo. No solo somos los profesores o profesoras quienes tenemos que trabajar el contenido canario sino también desde las casas. Con actividades como visitas a museos, a monumentos o talleres, un sinfín de opciones que impulsen a las próximas generaciones a conocer nuestra tierra. Y confiando además que eso sea simplemente un ejemplo, casos aislados entre nuestra juventud. Y vamos a continuar. La capital Gomera hoy se viste de gala para rendir culto un año más a su patrón de San Sebastián en su tradicional romería. A esta hora, Manu Cruz, ¿cuál es el ambiente? Pues ya desde el comienzo de la mañana, Fátima, las calles de la Villa iban poco a poco llenándose de color y a eso de las dos y media aproximadamente daba comienzo de manera oficial esta romería que como de costumbre ha vuelto a reunir a varios centenares de personas para ese reencuentro un año más tarde con el patrón del municipio, con San Sebastián, en una jornada en la que por supuesto no han faltado los trajes típicos, la comida y la música de la tierra. A esta hora de la tarde ya la romería está dando sus últimos coletazos, están llegando los últimos romeros, pero ojo porque la música y la fiesta continúa aquí en la Plaza de las Américas con el gran baile de Mago y por supuesto, como no puede ser de otra manera en la Isla Redonda, la jornada concluye con orquesta, con verbena. Vengo de Nueva York, de México y de Honduras, pero como en la Gomera no hay dos. Somos canariones en la Gomera, los marchosos en la Gomera. Aquí estoy disfrutando como toda esta gente bella. Muchas ganas, como todos los años. Y después del informativo podrán seguir con la actualidad de la romería de San Sebastián, es uno de los temas de actualidad que preparan. Decir Hernández, preparan y además veremos en el programa 25 grados. Sí, porque vamos a estar en directo también en la capital de la isla colombina porque es una fiesta intensa. Vamos a mostrar absolutamente todas las imágenes y también vamos a estar muy pendientes del tiempo en muchos puntos de las islas, hace fresco y además ya lo saben, estamos en prealerta por fuertes rachas de viento y también por fuerte oleaje. Y además les vamos a contar la sorprendente historia de Emilio, el mayor atracador de bancos de todo el país. Vive en Canarias, en la isla de Gran Canaria. Y esta tarde conocemos su historia. Todo a partir de las 3 y 20 en directo en 25 grados. Te espero. Redoblones se coronó anoche en el concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024. La formación hizo doblete, salzó con el primer premio de interpretación y con el máximo galardón de presentación. Actuaron los penúltimos de la última fase, pero la difícil posición no fue un obstáculo. El primer premio de interpretación del concurso de murgas infantiles de Santa Cruz de Tenerife 2024 es para... ¡Redoblones! Los de Joel Arias se coronaron en el concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, voces empastadas y buenas letras, con defensa incluida a los niños ciegos. Que comparta con mi amigo cuando yo leo con ellos. Que les otorgaron el primero de interpretación. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hacemos todos estos meses y la verdad que es una recompensa muy grande. La cosa no quedó ahí, consiguieron doblete de primeros al alzarse también con el máximo galardón en presentación, gracias a este diseño de Josué Quevedo. Súper contento, súper. Curiosamente el podio se completó con dobletes en ambas categorías. Distraídos consiguió los segundos en interpretación y presentación. Por el trabajo que hemos hecho, nos merecíamos una recompensa ya después de muchos años. Nuestro último año nos vamos por la puerta grande. Doblete también, pero en este caso de terceros para mamelones, ganadores de la pasada edición. Muy contentos, llenos de emoción y se nota, aquí se demuestra, no en el premio, sino en la sensación que te llevas de los seis meses de esfuerzo atrás en el local. Los accessit en interpretación y presentación recayeron en la burga Castorcito. Y el Teatro Guimera de Tenerife acoge esta tarde el estreno del Festival de Cine de Montaña más importante de Europa y lo hace con esta invitada de lujo, es la deportista y activista iraní Nassim Neski, es uno de cuyos últimos proyectos es abrir nuevos senderos por el mundo y bautizarlos con nombres de mujer. Como el título de su libro, Éramos Roca y Ahora Somos Montaña, cree que la libertad de las mujeres empieza por la unión de todas las mujeres. En Irán la lección fue la libertad, lo importante de cuidarla, de mantenerla, porque eso es el futuro depende de cualquier civilización y es importante no solo para Irán, sino para otros países. Y es lo que tenemos que tener muy claro. Emilia Martín Fierro es la primera artista canaria, con una exposición individual en Florida y las piezas que exhiben muestran una reflexión sobre los espacios hibridados, los bordes de una orilla o los márgenes del territorio donde se crean nuevas realidades. In Betweenness es la exposición que acabo de inaugurar en Miami, durante la Miami Art Week y en el LNS Gallery, las ideas del trabajo que presento allí giran en torno a las ideas de borde, al concepto de borde, de frontera, de hibridación, de espacios intermedios. Son piezas resueltas mezclando fotografía con pintura, llevándolas a una superposición de capas, generando espacios hibridados como desafío a las categorías habituales normativas. En ese sentido, las imágenes que más utilizo como metáforas son orillas de las playas canarias y en concreto ese espacio que ni es agua ni es arena, sino que está mojado. O invernaderos que son, en muchos casos, los lugares en donde trabajan personas que están en tránsito. Ed incorporó telas de invernadero, mallas de invernadero que han sido usadas y que tienen memoria. Es una cuestión de acento, de lo que tú acentúas y de cómo lo acentúas. Pero los temas en realidad son los mismos porque todos estamos afectados, todas estamos afectadas por las mismas circunstancias. Con este arte reflexivo terminamos enseguida Información Deportiva y Luego del Tiempo. Regresamos, ya saben, esta noche a las 8 y media. Pasen muy buena tarde, sean felices. Regresamos, ya saben, esta noche a las 9 y media.